Apaga todas las luces que no estés necesitando. Aprovecha todo lo que puedas la luz solar durante el día. No dejes aparatos electrónicos conectados si no es necesario utilizarlos. Cierra bien las llaves de los grifos. No dejes que goteen. Cuidemos el agua. Usa tus propias bolsas en el supermercado. No es necesario utilizar tantas bolsas plásticas. Compra tus frutas y verduras en el mercado. Piensa en verde. Por la tierra, por la vida. Esta es una campaña de Soyapa Medios para el cuidado de la casa común.